Hola muchachos lindas, estamos acá en mi auto, mi auto, en el auto de mi mamá, mi papá, aprendiendo a manejar, ahora está andando mi hermano, de 14, ya sabes, 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 un vídeo, oh que bien, tendría que ya saber manejar y no sé, así que, vamos, que ahora me sale. Esprague.muerto, esprague.muerto, felirante. Imaginate, yo pienso, de acá a dos años, imaginate si me pasa esto en la General Form, ¿qué hago? Te ponés el general. Exactamente. Si te preguntás dónde estoy, porque no hay nadie en la calle, estamos en Entre Ríos. Federación Saca el cambio y frena despacito Uy Ok Ahora lo mismo Lo mismo antes No me digas nada Primero se ponía esto Y después se acelera Detrás un poquito el embrague En el acelerador y va soltando el embrague Eso, despacito Lo acelerando Solta el embrague y gira 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 Solta el volante que endereza Lo chocamos ¿Qué más hay que hacer? Otra vuelta Cuando vas llegando a la esquina apretas el embrague Saca el cambio, desaceleras Me dijiste muchas cosas Te quedaste muy lejos de la esquina Ah Si, la cosa es disiminal Si, la cosa es disiminal Ay no No me digas eso Todo el mundo se da cuenta Estás aprendiendo a manejar Y no meto a la gente que hay allá Pero vos quedaste tranquila Y va frenando ¿Cómo se siente? Muy listo No, no, nunca voy a poder Aprender a manejar Es muy rápido Lo que hay que hacer Ok Segunda prueba Segunda Bien ¿Vas a poner segunda o seguís así despacito? Eh, cuando volvemos Minuto por atrás No, mentira No Te quedas lejos de la esquina Horrible Verónica Ahora que son dos palomas Ahora que son dos palomas Se van a volar La esquina Izquierda Bueno, este salió bien porque estoy mirando allá Exacto Madre las piernas No tenés que mirar los pedales Es que... Pero no, chocaste ya tres veces No, 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 no Pensás que tenés alto acá que te estás tocando bocina dale Ay, no, no Eh... Allí Vale, tenés que apurarte Ahí voy, ahí voy señores, espere Te siguen tocando bocina eh Callate, Lorenzo Aún si te paró el auto dos veces allá ni una Callate Ah, pero mirá como va a llamarse la señora Bueno, callate Junto Soltás el acelerador Y apretás el embrague Cambiás cambio Para abajo Y sigues acelerando Soltás el embrague No aceleres más Sí Sí Tercera Soltás el embrague el todo Y cuando llegues a la esquina Trenás Muy bien Bueno Perfecto Bien Casi Casi Y ahora tengo que llegar hasta allá Ya es la tercera vuelta Vamos Se me paró Se me paró Se me paró el auto Se aceleró Se me paró la segunda Suelto el embrague Y después aceleró Papá, filmalo Estas palomas que siempre están acá Y voy frenando Hasta que llego donde quiero llegar Perfecto Toretto Bueno, lo dejas acá o da la vuelta? Da la vuelta Terminamos el video acá No quiero manejar Casi No quiero No quiero No quiero Estos ríes de ver Vuelo a arrancar mucho mejor que vos ¡Gracias!